La historia de un cadete que murió durante una prueba de resistencia en la escuela militar. A su madre le dijeron que el joven había sufrido un problema de salud durante la prueba. Su hijo tuvo una prueba en la piscina ahora, acuática, y lastimosamente murió, le dio un paro cardíaco. Pero el caso dio un giro repentino y se habla de homicidio. Este día en Noticiero Hechos tenemos testimonios y antecedentes del caso. Noticiero Hechos, buenas tardes Osvaldo. Así es, los titulares comenzamos. Le contamos cómo avanzan las investigaciones para esclarecer la muerte de una paciente del Seguro Social tras el suministro de un medicamento con viñeta cambiada. La policía asegura haber capturado al principal distribuidor de cigarros de contrabando en el país. Hoy inició su proceso legal. Después de más de dos semanas de haber paralizado labores por extorsión, empleados de la Ruta 151 de San José Villanueva regresaron a trabajar. También la Ruta 102 volvió a prestar el servicio. Tras los constantes hechos violentos registrados en mercados capitalinos, uno de nuestros equipos habló con comerciantes y compradores. Le contamos su principal temor. Tenemos las impresionantes imágenes de una explosión en China. Vamos con el detalle. A casi un año de la muerte de un cadete de la escuela militar, se ha iniciado el proceso legal en contra de seis implicados. A continuación, los datos del caso y la desgarradora historia de una familia que pide justicia. Su hijo tuvo una prueba en la piscina ahora acuática y lastimosamente murió, le dio un paro cardíaco. Es la noticia que María de Tejada recibió el 4 de octubre del año pasado a las 8 de la noche. De la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios, le informaron que su hijo había muerto en una prueba de natación. Juan Carlos Zelaya tenía 18 años y cursaba su primer año de estudios. Sus familiares aseguran que se trató de un acto planificado por sus mismos compañeros e instructores. Todavía tiene el olor impregnado a él. Y cuando yo siento cada viernes, esto me conforma. A esta mujer solo le queda recordar a su hijo entre llantos. Así lo relató a un centro de investigaciones universitario. Juan Carlos murió en esta piscina donde los alumnos son lanzados para permanecer a flote 10 minutos portando uniforme y botas. Todo se trata de una prueba de adiestramiento. Las autoridades del Ministerio de la Defensa dijeron en su momento que el joven fue atendido de inmediato y prometieron investigar lo que en realidad ocurrió. Todos los esfuerzos fueron en vano. Yo no estoy seguro si él murió en el camino o murió inmediatamente. Para muchos el caso había quedado en el olvido, pero no fue así. El pasado lunes la Fiscalía giró órdenes de captura contra seis militares acusados de la muerte del cadete. Los presuntos responsables fueron atrapados de inmediato y contra ellos ahora pesa una acusación formal. Solicitando instrucción con detención provisional en contra de los imputados Rafael Cañas Abarca, Jairo Orlando Baires Salinas, Germán Antonio Nieto Escobar y Emanuel Navas Contreras, Jaime Isaac Lemus Martínez y Giovanni Ernesto Rosales Grisalva por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Juan Carlos Zelaya Díaz. Seis sillas del juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán están reservadas para que enfrenten la justicia. Justicia que esta mujer clama a gritos, porque el dolor de perder al ser que más amó es irreparable, asegura. Es duro perder a un hijo así. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Sin duda desgarrador el testimonio de la madre de este cadete y sobre este caso en el juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán se desarrolla la audiencia inicial en contra de los seis militares acusados de homicidio agravado. La periodista Carolina Mejíbar nos tiene los detalles. Carolina, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes Osvaldo, Jennifer, amigos televidentes. Efectivamente, hemos dado seguimiento a esta audiencia inicial en contra de seis militares implicados en el homicidio de este joven cadete de 18 años identificado como Carlos Zelaya Díaz. La primera versión, tal y como lo escuchábamos en el informe de Julio Guevara, fue que durante una práctica acuática el joven cadete había presentado problemas de salud que habían intentado rescatarlo sin éxito, por lo que lo trasladaron al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Una versión que quedó desestimada luego que el ministro de la Defensa, David Munguía Payé, solicitara que se iniciara una investigación. Ahora, el caso está en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. Se está realizando en estos momentos la audiencia inicial, luego que en las últimas horas fueran detenidos un capitán, un teniente, un cadete y tres ex-cadetes. La familia asegura que dos meses antes de que muriera el joven les había dicho que había recibido amenazas de parte de sus superiores. A continuación les presento la versión o la declaración que nos dio más bien el abuelo de Carlos. Envidia, por el portamiento de él, por el estudio que él tenía. Por los avances que había mostrado. Sí, eso es. Él era inteligente en todo. ¿Las amenazas las había recibido de parte del capitán o del resto de cadetes? No, solo el capitán era el capitán. Pero ya tenía de acuerdo, por supuesto que se metieron los otros, era porque quizás él los tenía ya de acuerdo, que se lo miraron ya en las últimas que los terminaran de ahogar. Ahora, el ahogado. Decían que allí lo sacaron vivo y ya lo habían sacado ahogado. Porque el forense dijo, cuando dijo el ministro, Muguilla Payet, que vivo lo habían llevado, mentira. Él llegó muerto ya del hospital. Veinte minutos antes. La familia asegura que el forense les dijo, cuando les entregó el cuerpo, que él tenía golpes a la altura del hígado y en la cabeza. La fiscalía, por su parte, dice tener las pruebas suficientes y por eso es que ha pedido, en este caso, detención provisional. Escuchemos. Es únicamente para establecer aspectos sobre el arraigo, el proceso, que sería la imposición de las medidas cautelares y lo que la fiscalía solicita en este caso es la detención provisional. ¿Cuáles son las pruebas con las que ustedes cuentan? En términos generales, pues hay abundante prueba testimonial y documental pericial para establecer lo que es la existencia del delito. La familia asegura que no está dispuesta a conciliar y a continuación les invito a conocer un poco más sobre la historia de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios tiene su origen en la Escuela de Cadetes de los años 1860 a 1863, fundada durante la administración del Presidente de la República y General del Ejército, Miguel Santín. Pero fue hasta el año 1868 durante la administración de Francisco Dueñas que emergió como una institución bien organizada en el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional. Este centro de estudios castrense durante la administración del Capitán General Gerardo Barrios comenzó a funcionar bajo la dirección del general colombiano Don José María Melo, como también se contrató una misión de militares franceses para completar su equipo de trabajo. La tercera época de la Escuela Militar inicia durante la administración del general Tomás Regalado, quien emitió un decreto que en el artículo 10 decía «Créase en esta capital una escuela politécnica militar en la que enseñarán las materias y los ejercicios prácticos necesarios en infantería, caballería y artillería». Desde 1927 a la fecha se han graduado más de un centenar de oficiales de la Fuerza Armada. Fue el 25 de agosto de 1965 que fue bautizada como Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, una institución con una larga historia que hoy se ve opacada por casos como la muerte de cadetes en entrenamientos. Compañeros, quiero informarles que durante la audiencia inicial conocimos que la defensa solicitó al juez que cambiara la tipificación del delito, que se pasara de homicidio agravado a homicidio culposo, es decir, de homicidio con intención a sin intención. Sin embargo, también supimos que el juez desestimó dicha petición. Nosotros nos mantendremos muy pendientes para llevarles en el momento preciso toda la información. Por supuesto. Por supuesto, Carolina. Y esto, aunque es un régimen de adiestramiento, como podríamos llamarlo en la escuela militar, ¿podría ponerse en tela de juicio si sería el más adecuado o no en estos casos, Carolina? Precisamente, Jennifer, la familia no solo pide justicia en este caso, también pide que las autoridades de la escuela militar cambien esta forma de adiestramiento, ya que este es el segundo caso que se ha registrado. Recordemos que en el 2010 hubo una muerte en situaciones similares. Así es, Carolina. La situación es que a lo mejor ellos tienen un régimen, una disciplina, y lo que muchas veces sucede probablemente es que por esas órdenes jerárquicos hay excesos, pérdidas de control y probablemente abusos de autoridad, si se puede llamar así. Claro. En malas intenciones también sí sería el caso de este cadete como el testimonio del abuelo, de este muchacho que dice que... Por envidia. Por envidia. Bueno, y Carolina, también hay que recordar, como ya se mencionaba, el caso del cadete Zelaya, que no es el único por el que ha sido investigada la escuela militar. Hay que recordar el de Erick Mauricio Peña Carmona, quien cursaba el tercer año en la escuela de aviación y quien murió por una golpiza. Esto fue el 31 de mayo del 2001, aproximadamente a las 7 y 40 de la noche, en la escuela de aviación militar ubicada dentro de la base de la Fuerza Aérea, dos cadetes de cuarto año, Carlos Mauricio Melara y César Humberto Dorat Álvarez, aprovecharon que el encargado del curso se encontraba ausente y le ordenaron a los cadetes alumnos de tercer año que ingresaran a la ola. Reunido todo el grupo en el interior del salón, el cadete Melara utilizó la voz de mando militar para ordenarles, que se pusieran en posición de trípode sobre los escritorios. Tal posición consiste en colocar el cuerpo apoyado sobre tres puntos, la parte superior de la cabeza y las puntas de los pies con las manos tomadas sobre la espalda. Y fue precisamente en ese momento que le dieron un puntapié, que le provocó severos daños internos hasta generarle la muerte. Estas son historias que se traen a cuenta luego que estamos viendo este caso que ya está en los juzgados por el cadete Zelaya. Es que al parecer ahí existe una especie de consigna que dice que las órdenes no se discuten, sino que simplemente se cumplen. Y esto es lo que decía, a lo mejor se sale de control la situación, Carolina. Así es, compañeros. Nosotros nos mantendremos pendientes, como les informaba, ya que se espera que haya un receso a esa hora de la una de la tarde. Bueno, más adelante entonces vamos a probablemente regresar contigo y sabemos que ahí vas a estar muy pendiente. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Y hace unos minutos la Fiscalía ha presentado el requerimiento formal en un juzgado de San Salvador en contra de un hombre acusado de ser el líder de una red de contrabando de cigarrillos en el país. Para conocer más detalles nos enlazamos con Claudia Cusco, quien se encuentra en el Centro Integrado de Justicia Penal. Claudia, coméntanos. Buenas tardes. Saludos a todos. El requerimiento fiscal ha sido presentado esta mañana ante el juzgado séptimo de paz de San Salvador y es en contra de José Manuel Hinares Chinchilla, de 41 años, acusado de acuerdo a la Fiscalía con el delito de contrabando de mercadería en perjuicio de la Hacienda Pública. De acuerdo a la acusación fiscal, él es considerado el más grande y principal distribuidor de mercadería, de cigarrillos, de contrabando en distintas zonas del país, occidente y central, que han sido también distribuidos en distintos mercados. Se ha establecido fehacientemente que pertenece a una red de contrabandistas que operan en la zona de Occidente y de San Salvador, quienes se dedican al contrabando de mercadería, tanto como cigarrillos, también ha sido detenido anteriormente por contrabando de ropa. Esta red de contrabandistas, a raíz de una flagrancia, el 15 de mayo del presente año, que fueron capturados en el boulevard Altamira, residencial Villa Galicia, se incautaron 850 paquetes de cigarros modernos, los cuales son de comercialización prohibida en nuestro país. De acuerdo a esa incautación, se estableció que se evadió 35 mil dólares a la hacienda pública. José Manuel Linares niega los cargos que le imputa la fiscalía, él asegura que se dedica a la importación de vehículos y que le acusan de algo que no ha cometido. Yo digo que este es un montaje que me están haciendo cuatro policías, el nombre de mi problema son cuatro policías. El 21 de diciembre del 2014 llegaron a mi casa a robarme y yo tengo una demanda puesta, le puse una demanda ante asuntos internos y asuntos internos giró eso a la fiscalía y nunca me hicieron caso, ya son siete meses. Entonces, esa es la represalia de ellos, porque a mí no me han agarrado en ningún momento con ningún tipo de mercadería, yo me entregué en mi casa. Niega los cargos, pero de acuerdo a la fiscalía, se trata de una investigación que se ha desarrollado a lo largo de este año en contra de José Manuel Linares. Es acusado de la distribución de cigarrillos en el país de manera ilegal. La audiencia inicial está programada para la mañana de este lunes 20 de julio. Llegamos hasta acá con este despacho, pero más detalles de esta noticia en nuestra emisión de la noche. Buenas tardes. Por supuesto, y el lunes también tendremos información de la audiencia. Gracias, Claudia, por esta información. Y ahora recuerda que este jueves le contamos sobre los constantes hechos violentos que se dan en los mercados capitalinos. Pues al regresar de la pausa, hablaremos sobre el temor de comerciantes y compradores. Este es eso, de que tiene miedo hasta salir a comprar, hasta quedarse viendo a una gente así es peligroso. Gracias por continuar con nosotros. Este jueves le presentamos un panorama de la inseguridad que se vive a diario en los mercados capitalinos. Esto tras el asesinato de una comerciante de mayorista de Plan Plátanos al interior del mercado La Tiendona. Y hoy queremos que conozca el temor al que a diario se enfrentan comerciantes y compradores en la zona. Para ello, vamos a trasladar nuestra señal hasta el mercado central con el periodista Raúl Hernández. Muy buenas tardes, Raúl. Adelante. Escuchamos. Ya como se adelantaba, me encuentro en el mercado central de San Salvador, exactamente en el edificio número 10. Aquí aparentemente todo transcurre con normalidad. Sin embargo, al hablar con los comerciantes y también con los compradores, dicen sentir temor por la ola de violencia en ese lugar. Y es que en los últimos días, los hechos delictivos han incrementado de acuerdo a reportes policiales. Veamos cuáles son las declaraciones de estas personas, quienes también hacen recomendaciones a las autoridades para incrementar la seguridad en este lugar. Seguridad. Más que todos los policías están haciendo el mal para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren calmar y todo, pues los policías están llevándose a los jóvenes también, pues los están dejando de un lado, los están dejando los jóvenes. Los están dejando abandonados por los jóvenes, más que todos. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer para mejorar? Más que todo hablar con el gobierno, más que todo. Es que fíjese que uno aquí anda como el pollo, que a poquito le dan a pedra y cayó, y eso así se quedó. Como que quien mata una palomita cayó y hasta allí terminó. Hoy no hay una, ¿cómo se llama? Digamos así, toda la gente está en eso, de que tiene miedo hasta salir a comprar. También conversamos con agentes policiales que se encuentran destacados acá en el mercado central. Reportaron cuáles son los hechos delictivos que han incrementado en los últimos días y dicen no dar abasto por la cantidad de personas que circulan nada más acá en el edificio número 10. El parqueo de los chapines, la calle la sexta, la séptima, la Gerardo Barrio, esa parte es donde está ahorita un poco más conflictiva la situación. Los homicidios, homicidios, es el que más... ¿Y las extorsiones? Extorsiones, sí, a los comerciantes. Aquí están, pensas, la mayoría aún, hasta los puestecitos más pequeños que se ven, pagan extorsiones. Es la información que uno recibe aquí en esta caseta policial, ¿verdad? Este es el reporte que les tenemos a esta hora. Lo estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes. Gracias, Raúl. Buenas tardes para ti también. Y para poner en contexto el trabajo que hace la Alcaldía Capitalina en el tema de seguridad, le contamos que 1,092 miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos están distribuidos en todo San Salvador. 250 de ellos han sido destinados específicamente para vigilar los diferentes mercados capitalinos. Una cifra poco significativa si consideramos el perímetro en el que se ubican los centros de distribución. Solo el mercado central abarca varias calles de la ciudad. Vamos a otras cosas. El municipio de Jiquilisco en el departamento de Usulután ha vuelto a ser escenario de un triple homicidio. El hecho se registró en el cantón La Canoa, en la zona del Bajo Lempa. Las víctimas han sido identificadas como Cristóbal de Jesús Vázquez, de 33 años, y Juan Manuel Vázquez, de 15, quienes son padre e hijo. El tercer fallecido, Raúl Antonio Mejía, de 27. Según la policía, ellos habían sido reportados como desaparecidos desde este jueves. En una semana ya son nueve las personas que han muerto en esta misma zona en tres triples crímenes. Continuamos con más hechos. Pese a la sequía en algunas zonas del país, llovió anoche dejando estragos. Debido a la fuerte lluvia de la noche del jueves, los encargados del Servicio Nacional de Estudios Territoriales están monitoreando el comportamiento del invierno en el país. A pesar que el fenómeno del niño está dejando sus estragos por nuestro territorio, las tormentas llegarán de manera relanceadas. Como dice un viejo y reconocido refrán, después de la tormenta llega la calma. Los estragos por la lluvia de anoche nos hicieron esperar. La cantidad de agua que cayó hizo que el terreno donde se encontraba este árbol cediera, provocando que cayera sobre dos vehículos que circulaban en ese momento, dejando el saldo de dos personas lesionadas. El incidente se registró en el kilómetro 46 de la carretera antigua que conduce hacia Santa Ana, jurisdicción del Congo. Personal de protección civil y comandos de salvamento llegaron al lugar para atender la emergencia. Después de unos minutos fue retirado el árbol para dejar el exceso vehicular libre. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial. Pero la preocupación crece en el oriente del país, debido a que las lluvias no se han hecho presente, algo que según los meteorólogos del SNET, el panorama para los próximos días será el mismo. El problema es que si estas lluvias se van a seguir concentrando en la zona paracentral y ocidental, lo ideal sería que tengamos prolificaciones en todo el país. Y el problema es que la frecuencia del desplazamiento de ondas tropicales están bien aisladas, por ejemplo, están pasando ondas tropicales, pero cada una o dos por semana. A pesar que el clima es impredecible, los expertos en el tema esperan que en la zona oriental del país se perciban las lluvias, debido a que la sequía ha dejado pérdidas a los agricultores de esa zona. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Y los comandos de salvamento están listos para ayudar a quien lo necesite. Deben luchar contra el tiempo y el tráfico. Un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Vea. Carlos debe estar atento. Comando, comando, tenemos una emergencia aquí sobre la concepción y Juan Pablo II. Es quien recibe los llamados de emergencia. Accidente de tránsito. Al parecer hay personas atrapadas. Su misión es enviar ayuda en el momento preciso. Hola, Fuentes, Fuentes, este es Bravo Central. Tengo un accidente de tránsito sobre la calle Concepción y Juan Pablo II. Cada minuto cuenta. Estamos con la satisfacción de poder salvaguardar una vida. Porque cuando se nos pierde una vida nos sentimos frustrados de no haber podido hacer algo más por esta persona. No hay tiempo que perder. Un motociclista requiere atención. Fue embestido por un vehículo. Le voy a hacer un movimiento. Venía, iba a cruzar a esta farmacia y el carro venía con todo y me golpeó. Su pierna está lesionada. Y debe ser llevado a un hospital. Llevar seguro para que le hagan una radiografía o para descartar cualquiera posible fractura. La misión de nosotros es salvaguardar la vida del paciente. Somos una familia, todos, ¿verdad? Todos somos una hermandad, ¿verdad? Los socorristas deben estar atentos las 24 horas del día. Le dijeron que cerrara el pozo. Entonces, él dijo a un poco a pararse, a poner la lámina cuando se puso un malo pie y se fue para abajo. Gracias a la pronta intervención de los comandos, un joven fue rescatado tras caer a un pozo de cuatro metros de profundidad. De noche, la velocidad se vuelve la peor enemiga de los conductores. Muchos quedan atrapados entre los hierros de su vehículo. Es ahí cuando actúan los comandos de salvamento. Su recompensa es haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Es poca la gente que agradece nuestro servicio, pero de igual manera nosotros quedamos satisfechos para poder seguir adelante y de igual manera nos sentimos a la vez orgullosos cuando la misma población nos dice gracias por habernos ayudado en esta emergencia. Cuando las discusiones familiares pasan de los gritos a los golpes y en el peor de los casos a las heridas, son los primeros en llegar. En sus manos también está la vida de quienes agonizan por causa de la violencia. Cuando tu dolor es inevitable, aliviarlo es su misión. Una labor que han cumplido por casi 55 años, sin importar el lugar, el día ni la fecha, siempre están ahí, listos para acudir en su rescate. Con la satisfacción de haber salvado vidas, los comandos vuelven a la base y esperan que una nueva llamada vuelva a activar su capacidad de respuesta. Un trabajo que requiere sacrificio, pero que realizan con compromiso. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Por demás, una labor sumamente importante. Vaya nuestro reconocimiento entonces para los comandos. Es momento de presentarles ya nuestro resumen de hechos. Resumen de hechos, veamos. En el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán se realiza la audiencia en contra de seis militares acusados de asesinar a un cadete mientras realizaba un adiestramiento acuático en la piscina de la escuela. Según la Fijalía, Juan Carlos Zelaya, de 18 años, iniciaba su formación militar cuando fue sometido a un ejercicio para el que no estaba preparado. Los tres militares y tres ex-cadetes están siendo acusados de homicidio agravado. En el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador se presentó la acusación formal en contra de José Manuel Linares, acusado de ser el principal distribuidor de cigarros de contrabando en el país. Linares fue capturado en Candelaria de la Frontera, en Santa Ana, y según la Fiscalía, es parte de una red que distribuye producto en el occidente y centro de El Salvador. Motoristas de dos rutas de autobuses de La Libertad que estaban en paro han reanudado sus labores. Los buses de la Ruta 151 que recorren entre San José Villanueva y San Salvador llevaban más de dos semanas sin prestar el servicio, esto debido al cobro excesivo de la extorsión. Y la Ruta 102 del Puerto de La Libertad suspendió el servicio este jueves por amenazas de pandillas. Continúan las investigaciones en el caso de una mujer que murió en un quirófano en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social luego que se le administró un medicamento con etiquetas cambiadas. Según autoridades de Lisa, hay indicios que los empleados pudieron haber participado en el cambio de medicamento. Descartan que quienes participaron en la operación estén vinculados. Es la una de la tarde con un minuto. Desde el Redondel, Naciones Unidas, nuestro compañero Ernesto Cornejo nos tiene detalles del tráfico vehicular. Recuerde que en esa zona se trabaja la construcción de un paso multinivel. Buenas tardes, Ernesto. Adelante. Buenas tardes, compañeros en los estudios y amigos televidentes. Así es, informarles a esa hora del mediodía cómo se encuentra el tráfico vehicular en las inmediaciones del Redondel, las Naciones Unidas. Podemos ver a esta hora mucha carga vehicular en el lugar. Esto a pesar de que hay gestores del tráfico del BMT dando instrucciones a los automovilistas. Recordemos que en el lugar ya se también han dado medidas o calles alternas donde los automovilistas pueden circular en los entornos de este lugar. También asimismo se puede ver que continúan personal del FOBIAL y del MOC trabajando en este lugar. Recordarles que se construye en este lugar específicamente un cuarto paso desnivel que va a traer muchos beneficios a miles de automovilistas que transitan en la zona. Compañeros, recordarles también a las personas que viajan en este lugar que en las horas pico pueden tomar las calles o las rutas alternas. Este es el ambiente, compañeros, que estamos viviendo a esta hora del mediodía en este lugar. Regreso a la señal a los estudios. Pasen buenas tardes. Gracias, Ernesto, por esta información. Buenas tardes. Bueno, y ahora vamos a ver dónde sí hay tráfico muy fuerte gracias al tráfico SB. Ahí tiene usted, mire, las imágenes desde el Boulevard Los Héroes. Y efectivamente, hoy no estamos viendo el tráfico hacia el norte donde el semáforo de las calles y civiles afecta. Es al contrario, de norte a sur. Es decir, hacia la 49 estamos viendo tráfico muy pesado en el sector del Boulevard de Los Héroes gracias a el tráfico SB. Así es que tómelo muy en cuenta. Mejor ni se acerque por el sector de Los Héroes. Y para beneficio de los usuarios, la Ruta 102 que viaja del Puerto de la Libertad reanudó labores esta mañana. Al igual que los empleados de la 151 que viajan desde San José, Villanueva, quienes ya tenían más de 15 días de paro debido a amenazas de pandillas. Este viernes, tras un acuerdo entre los transportistas y las pandillas por el pago de la denominada renta, los trabajadores de ambas rutas retomaron sus recorridos. Y para este día se tiene prevista una concentración de transportistas. Para conocer más detalles, nos enlazamos con Julio Guevara. Adelante, Julio. Buenas tardes, Jennifer y amigos televidentes. Se presumía que a la una de la tarde empresarios de diferentes aglutinaciones de El Salvador se harían presentes a lo que es frente al viceministerio de Transporte, el lugar donde nos encontramos a esta hora de la tarde. Sin embargo, todavía no se han hecho presentes, pero se tiene conocimiento que ellos vendrán con el objetivo de protestar contra las autoridades por diferentes anomalías que según las gremiales se están cometiendo. Hemos observado hace unos minutos la presencia de Policía Nacional Civil de la Subdirección de Tránsito, incluso dos vehículos de la UMO que se estacionaron acá por unos segundos, luego se fueron. También ha existido carga vehicular demasiado fuerte, tal como lo estamos observando. La situación se pondría peor, compañeros, porque la idea de los transportistas, según un comunicado que han enviado, es protestar en este lugar, en la carretera que del Puerto de la Libertad conduce a Santa Tecla y a San Salvador. Esto significaría fuertes inconvenientes para nuestros amigos automovilistas. Lo repito, a la una de la tarde se presumía que los empresarios de diferentes rutas protestaran frente a las instalaciones del BMT. Sin embargo, por el momento no se han hecho presentes. Por supuesto, gracias Julio por esta información. Como ya tú lo decías, se tenía prevista esta concentración, hasta el momento no se ha desarrollado. Téngalo en cuenta, porque si de darse esta concentración, el tráfico vehicular va a ser bastante caótico en esa zona. Gracias Julio. Feliz tarde. Buenas tardes. Continuamos con más información en otros temas. Hay avances en la participación de mujeres en la política con las pasadas elecciones legislativas y municipales. Este sector alcanzó el 32% en el Parlamento Legislativo, cifra superior al 30%, que es la base establecida por la ley de partidos políticos. Lo que lamentan que a nivel departamental, seis de los 14 no lograron colocar diputadas, por lo que afirman que buscarán acciones para promover la participación y la igualdad de género. Tengo el ejemplo, desde 1956, se habían cinco diputadas mujeres, habían años o periodos electorales en los cuales no teníamos representación de mujeres en la Asamblea Legislativa y actualmente contamos con 27 mujeres diputadas propietarias dentro de la Asamblea Legislativa. Esto a nosotros nos da un marco de referencia de cómo el avance de la mujer en la vida política ha ido creciendo. Hemos logrado los partidos políticos el tener cuotas, que es una situación que no todos los partidos lo ven bien, pero sí ayuda a que se abran los espacios para que las mujeres entren a participar. ARENA, por ejemplo, tiene hoy una participación de un 30% mínimo, que es algo que ya estamos nosotros poniendo en marcha y que se ha visto en la apertura que se ha dado a candidaturas en las pasadas elecciones municipales. Y si hablamos de la participación de mujeres en la política, le tenemos dato interesante. De los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, 27 son mujeres, es decir, un 32%, la mayoría distribuidas en comisiones de trabajo, mientras que de los 262 alcaldes electos a nivel nacional, solo 27 son mujeres. Un dato preocupante ya que solo representa un 10% de participación a nivel nacional. Hablamos del trabajo legislativo. Aún no hay consensos entre los diputados de la Comisión Política para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debieron iniciar sus funciones desde el pasado 1 de julio. Hay avances, pero no hay acuerdos entre diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para elegir a cinco magistrados propietarios y cinco suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Las fracciones mayoritarias, ARENA y FMLN, aún no llegan al nivel de confianza necesario para apoyar candidatos en común. Sí, me refiero a la sección. Que podamos ir consensando, que podamos irnos entendiendo y aquí tenemos que ceder todos. Es decir, los cinco más idóneos para ARENA no son los mismos cinco más idóneos para el FMLN, pero tenemos que ir cediendo y tomando en cuenta, por supuesto, las propuestas de los otros partidos políticos. De un verdadero derecho administrativo salvadoreño. Nosotros respetamos la calidad profesional que se planteó ahí. Si ellos están haciendo punto de honor a un capricho de algunas personas en el grupo de ARENA, pues entonces que sigan con su capricho. A pesar que llevan más de 15 días de retraso en la elección, las discusiones para llegar a un acuerdo continuarán por tiempo indefinido. Pero consideran un avance el hecho de haber puesto en la mesa nombres y apellidos de candidatos, aunque no hay decisiones para definirlos. Hay varios nombres, incluso dentro de los propuestos por el FMLN, en que nosotros no tenemos ninguna objeción. Es gente que tiene las credenciales académicas y profesionales suficientes y también han demostrado en su conducta pública o como jueces, independencia e imparcialidad. Bueno, nosotros vamos a seguir con un planteamiento respondiendo a los criterios de honestidad, a los criterios de que nos presenta la misma Constitución. Se necesita la votación calificada de al menos 56 diputados para elegir a los cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes para ocupar dos espacios en la sala de lo civil y tres en la sala de lo contencioso administrativo. Con imágenes de Gonzalo Tejado, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. En otros temas, el pasado 7 de julio, la Dirección Nacional de Medicamentos hizo pública una investigación en la que reveló que una paciente del Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social había muerto en uno de los quirófanos cuando era operada. De acuerdo a la investigación, en la sala de cirugía se le cambió la etiqueta a una ampolla de fentalino, un analgésico que se utiliza para realizar operaciones y se le colocó a una ampolla de adrenalina, lo que causó que la paciente muriera. Se dijo que en su momento el caso está en manos de la Fiscalía, pero el Seguro Social también está investigando. Bueno, y para conocer cómo avanzan las investigaciones sobre el caso, vamos hasta la sala de redacción con la periodista Alejandra Canales. Muy buenas tardes, Alejandra. Cuéntanos al respecto. Hola compañeros, como ya lo hemos escuchado y hemos recordado el caso de la señora Hortensia Aquino de Campos, como ya ustedes lo adelantaron, quien falleció tras habersele aplicado un medicamento equivocado. Las imágenes que tienen en pantalla son del Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social. ¿En dónde sucedió el hecho? Ahí, pues a este día todo transcurre con normalidad, reciben las consultas los pacientes, y las medicinas. Sin embargo, las autoridades continúan en la investigación de qué fue lo que sucedió. Y de hecho, ya hay algunos indicios de personas que pudieron haber participado en este hecho. Las autoridades han revelado más información. Escuchemos lo que nos dijeron. En nuestra investigación interna tenemos sospechas de nombres y apellidos, ¿verdad? Pero necesitamos algún dato que sustente adecuadamente esa sospecha para nosotros poder proceder. Y en todo caso, una vez nosotros podamos sustentar eso, tenemos obligación de notificar tanto a la Dirección Nacional de Medicamentos y a la Fiscalía previo a cualquier cosa que nosotros vamos a hacer. ¿Qué quiere decir entonces de que podrían haber trabajadores del Seguro Social que están involucrados? Sí. Como médico le digo, o sea, a mí no me encaja, hija, de que ningún personal de salud, no importa la profesión que tenga, sea médico, enfermera, técnico de anestesia, lo que sea, hija, ninguna persona no pudo haber previsto de que poner una ampolla, ¿verdad?, de adrenalina y hacerla pasar por fentanilo no iba a poner en riesgo a algún paciente. La Dirección Nacional de Medicamentos también realiza su parte y también hace inspecciones en los distintos hospitales y en las bodegas donde almacenan los medicamentos. Y según lo que nos dijo el Subdirector de Salud del Seguro Social, muy pronto habrán noticias de esta investigación. Esto es lo que tengo, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Realmente, ojalá que sí, pronto se resuelva porque ya sea por dolo, con intención o involuntariamente es muy difícil. Realmente es un caso bastante preocupante por lo que pueda suceder para la salud de los pacientes de los derechos para la misma vida. Bueno, y cuando volvamos le vamos a contar qué está haciendo México para evitar que el Chapo Guzmán huya hacia otro país. Estas impactantes imágenes fueron captadas en China en el justo momento en que se produjo una explosión en una fábrica petroquímica en la región de Shandong. El incidente ocurrió minutos después que tanques con hidrocarburo licuado derramaron su contenido. En el video se logra observar la preocupación de las personas que presenciaron la explosión. Las autoridades informaron que aunque el incendio fue de grandes dimensiones pues no hubo ninguna víctima mortal. Para sofocar las llamas fue necesaria la participación de al menos 200 bomberos y 40 camiones. En Estados Unidos las autoridades investigan al responsable de abrir fuego contra dos edificios militares en la ciudad de Chatanuga en el estado de Tennessee en donde murieron cuatro infantes de la marina y otras tres personas resultaron heridas. El atacante fue abatido en un intercambio de disparos con la policía sin embargo se descubrió que nació en Kuwait pero tenía nacionalidad estadounidense. Se cree además que permaneció un buen tiempo en Medio Oriente. Las autoridades informaron que por el momento no hay ningún elemento que lo relacione con terroristas internacionales por lo que las investigaciones continúan. Las autoridades mexicanas prometen la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán por lo que han desplegado fuertes operativos en la región de Almoloya de Juárez y en la frontera sur de México para evitar que se escape a otro país. Diego Borbolla de nuestra cadena aliada Azteca Noticias con los detalles. Así se abren camino las fuerzas federales en Almoloya de Juárez Estado de México. En medio de la niebla se despliega el operativo. Estos son los recorridos que realiza la División de Gendarmería de la Policía Federal en las inmediaciones de Almoloya de Juárez. Todas las unidades portan la imagen de Joaquín Guzmán Loera. Los elementos de la corporación distribuyen cuestionarios y más de 100 mil folletos como este con la fotografía del prófugo y la recompensa que se ofrece. Yo no lo vi ubicado o sea no lo conocía hasta ahorita que lo comenzaron a sacar. La ciudadanía ha mostrado ánimo de participación con las autoridades. aseguran mandos de la Policía Federal. Hoy estamos cumpliendo un plan de operaciones diseñado por el Comisionado General a efecto de contar con información en diferentes puntos del país que nos lleven a la detención a la captura de Joaquín Guzmán Loera. Alrededor de 1.250 integrantes de la División de Fuerzas Federales de la Corporación permanecen desplegados en unidades especiales para localizar al capo más buscado del mundo. Diego Borbolla Azteca Noticias. Y en Colombia se registraron dos incendios forestales de grandes proporciones en el Cerro Cristo Rey ubicado en la ciudad de Cali. 25 unidades de bomberos tuvieron que trabajar durante varias horas para controlar el fuego. Además fue necesario el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea. El viento provocó que las llamas se expandieran rápidamente. Las autoridades confirmaron que alrededor de 30 hectáreas fueron consumidas. Mientras tanto en Perú la ola de frío que azota el sur del país provocó la muerte de al menos 15 niños. Las autoridades de salud informaron que los menores fallecidos padecieron infecciones respiratorias agudas y neumonía debido a las bajas temperaturas que han disminuido hasta los 20 grados bajo cero. A la fecha se registran más de 39 mil casos de niños enfermos a causa del fenómeno natural. Y miren, ahora queremos que ustedes vean qué fue lo que el cubano americano Pitbull hizo. Así es, en una entrega de premios el cantante le lanzó un mensaje al controversial Donald Trump. Veamos. muchas gracias por abrir muchas puertas y seguir el movimiento latino a Team Pitbull quiero decirle muchas gracias pero ahora que tengo el micrófono por favor dame un minutico. Quiero decirle muchas gracias a un tipo que me invitó a comer en sus hoteles a un tipo que me llevó en su helicóptero que me ha quedado en sus hoteles y de verdad le tenía diferente vamos a decir visión a este tipo. y ese tipo viene siendo Donald Trump. Espérate escucha escucha primero con él le quiero decir mira yo no soy político yo soy músico pero más que nada soy latino. Por toda la cultura allá afuera y le quiero decir a Marcos Rubio ponte las pilas Jeff Bush ponte las pilas Hillary Clinton ponte las pilas porque Donald Trump no puede ser presidente. son Donald Trump para todos los latinos de afuera siempre para arriba para adelante y Trump ten cuidado con el chapo papo ten cuidado con el chapo papo ya tú sabes le siguen lloviendo a Donald Trump los mensajitos y más información internacional gracias a Infobaya bienvenidos a Infobaya en 60 segundos los lujos del chapo Guzmán el jefe del cartel de Sinaloa mantenía una vida de rey en su mansión fueron incautados ocho leones un tigre pilas de millones de dólares y armas recubiertas en oro barbarie islámica por primera vez Isis usa un niño de 10 años para decapitar con un cuchillo a un soldado silvio sucedió en la histórica provincia de Holmes quien era el asesino de Tennessee se trataba de un ciudadano estadounidense natural de Kuwait que se graduó de ingeniero en 2012 en su blog había adelantado lo que iba a hacer Ucrania un nuevo video prueba que el MH17 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil prorruso en 2014 en las imágenes los separatistas se ven sorprendidos por haber abatido el avión la respuesta de Angela Merkel que hizo llorar a una niña refugiada la canciller alemana le explicó con dureza que su país no podría recibir a su familia la adolescente rompió en llanto estas y otras noticias en infobae.com síganos en nuestras redes sociales bueno así es que ya es una opción que tenemos también para informarles a ustedes amigos televidentes ya se encuentra Zuli Rodríguez con nosotros bienvenido Zuli buenas tardes buenas tardes compañeros que tal como han estado saben ya vamos a regresar con más información acá en noticiero hechos y vamos a hablar del regreso de la selección y de estas especulaciones que hay sobre el futuro de Albert Roca ya vamos bueno nos despedimos con estas imágenes mire lo que provocó un perro un verdadero caos en un albergue en Houston y todo fue captado por las cámaras de seguridad el perro escapó de su jaula y las cámaras lo grabaron corriendo de un lado a otro sacando rollos de papel y armando un verdadero desastre este perrito se llama Zari y es inquilino de un centro de atención para animales sus cuidadores seguramente se cerciorarán de que su jaula quede bien cerrada todos los días gracioso el perrito bastante bonito y bueno hizo su fiesta hizo su fiesta propia gracias por habernos acompañado disfrute su fin de semana nos vemos el lunes felicidades Santa Ana que ya comenzó sus fiestas hoy justamente